estamos en conversaciones y con un gusto enorme tener por acá mi querido mario morán señor andy lo un gusto para mí estar ahora porque el señor lo conozco desde que muchos años como 20 años 11 años ya no contemos sentamos casi juntos verdad así que nos conocemos todos los secretos y habidos y por haber me sé todos estos oficios exacto fui peluquero como pedro infante vendía dulces el que más me gustó fuerte bartender el bartender porque luego me daba las bebidas gratis exacto era una buena amistad mi querido mario qué tal se llamaba pedro infante el nuevo proyecto de vix que ya lo pueden disfrutar de inicio a fin ya me lo vente todo y es muy contento pues ni modo que no aparte te deja picado capítulo tras capítulo y me encanta pues es un proyecto que va a ser un parteaguas como fueron su momento las películas que hiciste también ya hace algunos años cómo te sientes con hacer esta gran producción pues muy feliz muy feliz obviamente pues tú que me conoces de desde que estudiaba aquí sabes lo que significa para mí este proyecto porque además varios lo quería si eso también se enojaron porque no sé que no diremos nombres pero si hubo coraje si pues la verdad es que eso me motivó mucho a comprometerme con el proyecto del saber que había tantos colegas queriendo interpretar a pedro y otros tantos que lo rechazaron por el reto que le sacaron y la verdad es que yo nunca pensé interpretar a pedro infante lo que sí obviamente pues le está pidiendo yo a la vida pues una gran oportunidad y eso para mí es ahorita es la gran oportunidad y creo que no hay nada más difícil que la gran oportunidad y en este caso pues hacer a pedro infante que es un personaje tan icónico querido y tan conocido también hoy que la gente pues a veces cuando nos tocan a nuestros ídolos no queremos que esto que no y sabemos que no va a llenar los patos nadie de eso pero creo que como un homenaje como lo que se hizo creo que está muy bello no el producto y pues tuve la suerte de ellos ser el pedro infante este proyecto o de un día o te catapultaba porque al final como dices es un gran personaje que no solamente méxico quiere es conocido a nivel mundial y que sigue vigente que va a estar por muchísimos años más y había yo a lo personal decía me da miedo que mario le vaya a ir mal porque si lo hace una interpretación como lo dirigen o x o y o este escrito pues va a haber muchas críticas pero estaba esta otra parte que tal vez era una probabilidad mínima que te fuera muy bien que lo hicieras excelentemente bien y se logró el objetivo desde que tú me enseñaste me acuerdo ese casting que estabas en blanco y negro y estás vestido de charro y yo dije pues sí espero infante creo que obviamente no se podía mostrar ni sabíamos ni nada ahí hasta tú cantaste me acuerdo en este casting como pedro infante en esta serie vemos que no usan tu voz por qué no se hizo tu voz por una este creo que es de las lecciones que más me deja pedro que es confiar en uno mismo el que no existan nos en tu vida y yo la verdad pues no iba a ser el casting creo que te conté no de cuando me invitaron pues yo decía para empezar no me parezco y no cuento como el señor yo en mi vida canto pero desde mi herramienta actoral no no me he vendido nunca como un cantante y bueno pues nunca pensé en qué dar y cuando me hice el callback me preguntaron cantas y yo dije no como para cubrirme justamente entonces la producción hizo un proceso de casting para encontrar la voz más parecida con con pedro y así como avanzamos la parte la producción de la serie no también se avanzó la parte de la próxima musical y el año que me estuve yo preparando encontré la voz no pero ya cuando yo dije yo quiero cantar pues ya estaba hecha la próxima musical así que nada más me tocó cantar una no que es la capela cuando canta 100 años pero pues bueno ya el digamos como el el saber que sí sí canto no también me dio pues ese esa energía no por por así decirlo como aprender a tocar el acordeón guitarra piano batería pues irme a clases de box no irme a una carpintería pues familiarizarme con ese ambiente no con los olores pues el cortar el pelo no que todo eso me exigió y el personaje de acercarme a las habilidades es una construcción del personaje que que todos los actores tienen que hacer independientemente de lo que les toque interpretar lo más importante que te ha dicho la familia ellos que al final pues dieron los derechos para que televisión y visión hiciera esta serie junto con vix ellos que están tan satisfechos están contigo pues hasta ahorita no el encuentro que tuve con lupita infante fue que es mi vecina el amoroso fue hermoso porque me recibió con mucho cariño con mucho amor la conocí justamente el día del cumpleaños de pedro que es el 18 de noviembre le hacen una misa allí en cuajimalpa que ahí vivía y llegué le dije lupita cómo estás no se me cae viendo y me dice si eres mi apá y me abrazó y me echó pues mucha buena vibra y me dijo te debo confesar que cuando rubén galindo que es el productor me enseñó tu foto yo dije bueno pues está guapo pero dice la verdad no te conocía no dice pero ahora ya que te veo entiendo por qué te tocó a ti ser mi papá y lo eres entonces me dio la patala una suerte me auguró muy buen éxito tuve también la fortuna de tener la presencia de hugo que es el director de la marca pedro infante que trabaja de la mano con lupita estuvo la premier y me dijo mis respetos lo que quieras háblame este mi tarjeta sé que tu padre es un admirador más de tantos que existen en méxico de pedro y me dijo por favor si quieren ir a comer con lupita y les regalamos unos que digo todas estas cosas pues no me las diría si no estuvieran contentos con mi interpretación y pues eso me tiene más que agradecido de hecho tengo un vídeo ahí con lupita y que le digo pues ya tú dándome la aprobación ya quería la gente lo que quiera no pero estoy aquí con la mera mera y también con rubén galindo que está muy contento con lo que se hizo alejandro bazano que también era un reto personal bastante importante trabajar con él que pues una de las cosas que yo no quería hacer el casting porque en el correo decía alejandro bazano la casa del papel decía guau voy a trabajar voy a castear con el de la casa del papel no quiero hacer un mal casting no no quiere tener esa primera impresión con él de hacer a pedro infante que no creía posible hacer eso y pues mira ahora estoy aquí dándote esta entrevista promocionando esta gran serie que al final fue un trabajo corto porque me dices que en dos meses y medio se grabaron todos los capítulos que también ahí platicando en la presentación que me invitaron la gente vix que les agradezco está con el uno de los guionistas y me decían que tuvieron que cortar también mucho material y porque pues hacer una serie una bioserie de pedro infante aunque tal vez tuvo una carrera corta si lo hablamos como una maría félix un cantinflas y demás de pocos años hizo demasiadas cosas en este tiempo desde música desde películas desde giras y obviamente su vida personal que es lo que también nos importa en esta bioserie conocer esa otra parte que tal vez yo no conocía muchos datos precisamente de pedro estas cosas personales pues creo que se hace un trabajo muy completo en decíamos ocho capítulos intensos de principio a fin y creo que también como actor trabajar a marchas forzadas para que se hiciera un buen producto que tan desgastante fue pues muy ahora es que fue muy desgastante yo lo lo platicaba en muchas entrevistas que fue un reto bastante difícil no fue muy caótico muy todos los días pues sucedían cosas que no están en la planeación y había que resolver pero lo platicaba con rubén y con todos los involucrados yo les decía saben que nos estresen tranquilos yo siento que es el espíritu de pedro a cada quien ponernos a prueba en sus nichos no tú como director tú como productor tú como plan planer tú como actor no como escritor a todos nos puso a prueba de una forma que todos todos los días era como vernos las ojeras los demacrados y pues tenía que ser así estamos haciendo a pedro infante y estábamos haciendo un producto de calidad del que no se había hecho todavía en vix y pues no tenía que ser no iba a ser fácil sabíamos era un proyecto bueno es un proyecto muy ambicioso así que pues obviamente no fue nada fácil ya el simple hecho de decir pedro infante pues ya él el objetivo es muy grande no es muy pues te hubiera encantado seguir grabando más de él este pues es que sí es un personaje bastante como se puede decir como cuando te por adictivo no es un personaje bastante adictivo porque es un personaje muy encantador y cuando le estoy contando las las jornadas y el reto que era pues bastante difícil fue muy caótico muy estresante y todo pero lo que sostenía el proyecto y nos sostenía todos en diferentes áreas era lo bien que la pasamos no también ahí toda la gente involucrada no marina biancini que es la diseñadora de arte no todos esos ambita y habitaciones espectaculares los extras están fabulosos los extras luego las producciones en méxico se caracterizan por no tener muy bien cuidado esa parte sí 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 la verdad es que la chafea pero aquí está muy bien si lo como por tus lados y pues te digo tenemos al rockstar alejandro bazano que es el director de la casa de papel que dirigió esta producción junto con felipe alba que es el la dirección de fotografía también español que soy inés de la alma mía que es una producción de época de allá estaba sergio ortiz el tigre no director de cámaras y ellos creo que le ponen ese ojo de decir alejandro yo no quiero hacer una serie nada más para los mexicanos no yo quiero que mis amigos que vienen alemania que viene argentina la vean y digan guau qué buena serie quién es este personaje no lo conocía y que puedan conocer a través de esta sería pedro infante no y creo que lo logra no el cruzar fronteras en cuanto a la calidad qué tal las escenas de sexo complicadas o no pues hay mucho desnudo a que la vean se van a dar taco de ojo no solamente las chicas sino los chicos también sí pues era tus primeros desnudos en la televisión y la verdad es que fue fue pues un otro reto más no que tenía negociaste bien eso amigo que este sí pero pero este lo importante era el reto actual no el 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 desinhibirte eso porque había mucha gente que yo ya había trabajado en otros proyectos con ellos no los de vestuario los de maquillaje ya había trabajado en otros proyectos y era pues después de años me vas a haber encarado no en esta y también pues sabemos que son escenas pues donde tiene que haber mucho respeto no y y tener la suerte de encontrarme con la con las chicas con las que compartí que estábamos igual de nerviosos estamos igual de pues conscientes de la importancia de estas escenas y alejandro basano creo que nos nos guió muy bien y nos hizo sentir cómodos que eso es lo más importante y muy respetuosos también ahí no se pueden perder de inicio a fin como ya les decimos a través de vix disponible para que vean se llamaba pedro infante suscríbanse disfruten este contenido se van a divertir y van a conocer muchas cosas en este caso en la serie de pedro infante así que todo el éxito con lo que venga gracias yo sé que vendrán más proyectos ojalá acá en televisión univisión que eso nos encanta si ya estoy ya estoy grabando no puedo decir todavía porque nunca se puede decir en carrera en el dos mil veinticuatro ya vendrá bueno como pasó con pedro infante que no puede decir es poquito y mira pero ya me invitarás para venirles a contar de la próxima producción que es una gran producción también no así que felicidades espero que ya venga el protagónico por acá también eso me encantaría después de pedro va a estar a lavar alta todo va a pasar y llega en el momento indicado como aquí en su momento que en el sea también recuerdo pues hasta te dieron de baja te acuerdas y regresaste y me regresaron que yo ya no quería regresar pero como me dijo sabes que vas a ser pedro infante en un futuro necesitamos darte más bases sí exacto no y yo estoy pues aquí el sea es mi casa no aquí realmente me formé aquí descubrí mi pasión por la actuación y bueno también haciendo un comercial si tiene oportunidad y quieren ser actores el sea es la mejor opción hay que aprovechar precisamente esta educación que televisión misión da gratis así que éxito de nuevo te deseo a lo mejor siempre en este 2023 ya listo para navidad que a dónde estarás dónde andarás yo creo que mi papá y vas a puebla si me voy a puebla soy pipope pieza poblana perfecta si saben otro significado están equivocados cultura 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 pero este sí yo creo que con la familia también año nuevo también año nuevo lo que pasa que yo en un año difícil perdí a mi mamá también en medio de las elevaciones de pedro y obviamente pues instintivamente viene un proceso interno ahorita tengo la necesidad de estar con mi padre con mi familia así que bueno te deseamos lo mejor y siempre gracias por estar aquí darnos un gran pedro infante en esta bioserie que no se lo pueden perder ya como les decimos disponible en vix para que aprovechen suscríbanse y sobre todo disfruten este y todo el contenido gracias mi querido mario gracias andy muchas gracias y muchas gracias al sea por invitarme pues es mi casa así que no y además también es una inspiración para muchos jóvenes que estoy seguro quieren seguir también tus pasos pero al final todo inició como tú tomando una decisión de empezar a querer estudiar actuación de venir de la ciudad de méxico de venirme con cuatro mil pesos en la bolsa eso tenías comer pan todos los días porque pues y me engordabas de un puro pan pues no pero había que llenar de un hueco ahí y pues es un consejo que les puedo dar bueno no consejo pero pues compartir mi experiencia si si tienes las ganas de decir tus sueños síguelos o sea va a estar muy cabrón va a estar muy complicado pero pues así empieza todo así empiezan todos y bueno si contáramos todas las anécdotas que me tocaron ver de tu proceso ya te dije voy a hacer youtube bioserie voy a pasar varias anécdotas que tenemos ahí solo que la tengo que autorizar yo porque el señor pues hago la no autorizada busqué me demandas pero bueno de nuevo gracias muchas gracias mario y también aprovechar y agradezco a toda la gente de mix que siempre en este 2023 hicimos muy buenas mancuernas y entrevistas por acá así que lo mejor para todos ustedes en este 2024 gracias eres un orgullo sea y nos vemos en la próxima un besazo hasta ya y